Y vamos a comenzar invitando a nuestros primeros, a nuestros primeros artistas. Dos jóvenes que son un producto vivo de la Quinta Vergara. Dos artistas que encendieron en muchas oportunidades antorchas. Uno de ellos quizá te dijo a ti que eras insoportablemente bella. El otro tiene tiempo, tiene todo el tiempo en las Bastillas. Se han cruzado en el Atlántico y en España buscan su mejor oportunidad para prestigiar la música de sus países. Porque Nicaragua y Chile se unen en este escenario. Porque no vamos a decir nombres, solamente vamos a decir que junto al sonido de la orquesta del maestro Horacio Saavedra estamos saludando a Dos Hijos de la Quinta Vergara. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las Bastillas, unas pantas semillas, que entrega una canciación. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda el tiempo en las Bastillas, el tiempo unas semillas, quizá una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Desde mi ventana, veo la aventura, nubes y vientos, en soles y mares. En el horizonte siniestras figuras destruyen los sueños de mi esperanza. La vida me llama, la vida me lleva, tengo miedo de existir. Hoy, mañana, la vida me lleva, tengo miedo de existir. Hoy, mañana, día es irá, un desdrazado de sonrisas, con llanto y soledad. Y de mí, la tristeza de invierno, mi luz de primavera, si ha perdido en otras flores. ¡Suscríbete! Y en la isla queda una silueta sin hablar Cuerpo de piedra, ojos de sol Panariki volverá Panariki volverá Panariki volverá La isla llegará Panariki volverá Panariki volverá Panariki volverá Panariki volverá Panariki volverá Ese beso que me has dado Sabe a hierba, sabe a canto Sabe a cielo, a leña seca Y a rocío de verano Ese beso que me diste Ese beso que me has dado Y ahora yo camino por el aire Recordándote Y ahora ya Flotando en una nube Y deseándote Contando las semanas Por tus besos Viviendo las distancias Por tus labios Y ahora yo Cantando por las calles Como un pájaro Y ahora yo Gritando a todo el mundo Que te amo Hablando en solitario De contento Soñando con el beso Que me has dado Hablando en solitario De contento Soñando con el beso Que me has dado Se ocultaba en los pilares De los viejos pasadizos Para esconder el hijo Que pronto le iba a llegar Fue difícil esconder En un blanco adelantar Los tres meses De mar Y se fue a donde un cura Quien le dijo era pecado Y muy pronto un abogado Le habló de lo legal Fue el profesor de ciencias Quien le habló de la inconsciencia De la juventud Actuar De la juventud Actuar Los que juzgan Un buen sentido El amor El dolor Y en el vientre Unos latidos Y se enredan Y se enredan Entre juicios Y el amor Se quedó En unos cuantos Latidos Se Se Era bella, sí, era muy bella, como una rosa, como una estrella, como una hoja mecida en el aire de la primavera. Sí, sí, era bella, sí, sí, era muy bella y era orgullosa. Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras, solo quería sentirse halagada y oír que era bella. Bella, bella, insoportablemente, bella, 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 inaguantablemente. Bella, 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 insoportablemente. Bella, 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 inaguantablemente. Bella, 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 bella. Hola, 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 no tengo prisa, puedo esperar. Junto a mi radio y en soledad sentir que algo se me va y se marchó. Me dejó su voz, solo su voz, solo su voz, solo su voz. ¡Sí, sí, era muy grave! ¡No! Because I love you I will wait for you For everyone I want to be alright I give you I'm so glad with you Because I love you For everyone I want to be alright Prohibido enamorarnos, nena Y besojar margaritas, nena Prohibido mirarnos tiernamente Y andar contemplando las estrellas Prohibido enamorarnos, nena Y hablar de futuro y de promesa Es bello tenernos libremente Y luego decirnos cuando quieras Nena 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 Vivamos como estamos Tan libres como el viento Como amigos de verdad Nena Nena Prohibido enamorarnos Sería equivocarnos Pues ni a ti, ni a mí nos va Nena Aplausos 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 ¡Gracias! Ya caminando con el alba triste y dormida Ya la aurora no es nada nuevo Fue a tus ojos grandes y fue a tu frente Y el cielo y sus estrellas Se quedaron nudos lejanos y muertos Fue a tu mente ajena Nos hablaron una vez cuando vivimos Cuando la vida se muestra entera El futuro que cuando grande Ay murieron ya los momentos Y sembraron así sus semillas Y tuvimos miedo, temblamos y en esto Se nos ven la vida Cada uno aferrado a sus piones Producto de toda una historia Los monedas y los desploran Y no hay poder sobre la existencia En la frente le pone monedas En sus largas manos le cuelgan Cantar los negros de reina Lag, 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 arg, lag 1815 y en su Slack Aliva, lag, 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 lag La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La presencia de Hernando y Fernando Viergo en la Quinta Bregara Nuestra primera noche de festival A través de todo el país en Televisión Nacional de Chile Radio Portales de Santiago, Valparaíso Y una extensa red cubriendo todo el territorio nacional Conjuntamente con el sonido de Alondra y Carolina FM El sonido de los momentos forma parte de la despedida de esta noche De estas dos figuras que nacieron en el escenario de la Quinta Bregara Y que una vez más han demostrado el cariño que despiertan en cada uno de ustedes Viña del Mar les ha recibido en este año 1982 Y con el sonido de los momentos una vez más Vamos a invitar para que juntos corremos las canciones De Hernando y Fernando Viergo Maestro por favor Una vez más en un momento para que juntos cantemos ¡Aplausos! 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 Con esto nos despedimos Muchas gracias Quinta Bregara Muchas gracias Chile ¡Aplausos! 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 Cada uno aferrado a sus dioses Producto de toda una historia Producto de toda una historia Los modelan y los destruyen Y sus mujeres ordenan sus vidas En la frente ponen monedas En sus largas manos le cuelgan cantados ¡Aplausos! 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 La, 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 la. Hasta pronto Bernaldo, hasta pronto Fernando Ubiardo, estamos en Viña del Mar, nuestra primera noche junto a ustedes.